Este jueves 6 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en el Hotel del Sur se llevará a cabo una capacitación al personal de Epimedología de la Caja Costarricense de Seguro Social en la zona sur. La intención es comenzar con la implementación de la estrategia para la atención de enfermedades respiratorias. Vamos a tener la participación de la región completa aquí con los equipos de vigilancia y un apoyo técnico de la doctora Seidy Mata para iniciar lo que es la implementación de la estrategia APER, que es la atención práctica de enfermedades respiratorias, donde se inicia una revisión de todos los casos respiratorios, asmas, pacientes adultos o niños que en este momento no están controlando sus crisis asmáticas. Entonces vamos a iniciar con un proceso donde les vamos a brindar atención directamente sobre la educación y el uso de inhaladores. Con ello se busca brindar información a los pacientes con esos problemas, como por ejemplo en el uso de los inhaladores. Vamos a tener además acceso por ejemplo a lo que son los espaciadores, a medicamentos antihistamínicos, loratadina por ejemplo, o de clometasona nasal para ayudar a todas las crisis o a pacientes que tienen asociados rinitis, alergias y así disminuir todo ese impacto en la población que al final van a estar consultando o reconsultando los servicios de emergencias con crisis asmáticas. Está dirigida a los encargados de vigilancia epidemiológica, médicos, enfermeras, además asisten las jefaturas de farmacia por el tema del acceso a nuevos medicamentos con líneas que no se utilizaban en primer nivel de atención, jefaturas de enfermería, porque van a tener un papel muy importante en toda la parte de la educación. El objetivo es implementar las clínicas de inhaloterapia en las diferentes áreas de salud. Es donde vamos ya a revisar los últimos detalles sobre cómo se va a dar la implementación en la región. Esto sobre todo las clínicas de inhaloterapia van a estar en las áreas de salud. Por el momento estamos revisando cómo va a ser esa atención a esos usuarios, porque realmente no tenemos un número exacto del número de usuarios que van a empezar a recibir esta estrategia. ¿Qué pasa con los hospitales? Los hospitales tienen en este momento una alta cantidad de demanda de usuarios por estas crisis recurrentes. Los hospitales van a derivar todos estos pacientes a esa clínica de inhaloterapia, donde vamos a ir poco a poco dando consulta para iniciar un proceso donde ellos aprendan a manejar sus crisis. Con esta capacitación esperarían que el personal quede listo para implementar la atención de la población con problemas respiratorios.